Sellos de calidad. El INEM realizó la entrega de sellos de calidad a 200 productos nacionales, comprendidos en 47 industrias. Adicionalmente, 38 empresas recibieron la renovación de sus sellos al mantener altos estándares de calidad en sus procesos de producción. Para obtener este sello, los empresarios tuvieron que realizar una serie de procesos para la verificación de normas a cargo del Ministerio de Industrias. Con esta certificación, las empresas están en mejores condiciones para poder exportar sus productos, siendo también un respaldo de calidad para los consumidores.